Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar la segunda parte del tutorial de cómo reproducir castañas por su fruto. Esto lo hice a primeros de año, a primeros de enero, y bueno, puse unas castañas, aquí puse en este lado unas castañas peladas, y aquí otras sin pelar. Estas las tuve en agua durante 24 horas, según me dijeron, según leí, y las puse en este sitio. Y aquí pues tal cual vienen las castañas. Bueno, esto era un experimento puesto que yo no había comprobado por mí mismo si se podía reproducir un árbol de castaños por su propio fruto. Entonces hice este trabajo, pues en plan experimento a ver qué podía pasar, a ver si se podía reproducir. Y bueno, aquí tenéis el resultado. El resultado es que no ha nacido nada, ni las que estaban aquí peladas y puestas en agua durante 24 horas, ni las que estaban en este otro sitio sin pelar. También pudo ser porque hice la siembra demasiado de tarde. Lo tenía que haber hecho pues en el mes de noviembre, diciembre, y bueno, lo hice en el mes de enero. Puede haber influido también eso. Espero, pues poder hacerlo este año también a ver, a ver si es posible. Pero bueno, esta es la segunda parte del vídeo de cómo reproducir castaños por su fruto y como podéis comprobar el resultado es negativo total. Ni una sola planta. En fin, lo intentaremos de nuevo. No todo sale como uno quiere, pero bueno, está bien probar para ver si esto puede funcionar. Voy a dejar la maceta, pues un poquito más. Estamos a últimos de primavera, a últimos de junio, y bueno, la voy a dejar un poquito más, pero no creo que esto llegue a cabo ya. En fin, ha pasado su tiempo, ha pasado la primavera, las demás plantas han brotado. Aquí tenéis el nogal. Estas hojas están negras porque las apedreó una granizada y están dañadas de la granizada, pero están bien guapos. Tres arbolitos han quedado y muy bien. Aquí los tres o cuatro arbolitos de membrillo, los almendros y los melocotoneros. Bueno, voy a dejar esta maceta, pues un poquito más tiempo, por si acaso, pero no creo ya que esto funcione. Estamos ya a últimos de primavera, últimos de junio, y esto ya no creo que broten ya las plantas. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!